Muchos ministerios son bien elefantes blancos, o sea, sabemos que hay un problema de modernización del Estado grande y de repente el echar a andar la máquina es una cosa compleja, pero aquí tiene que ver, usted dice, más con incapacidad. Sí, completamente. Y mire, si es lo que yo le digo, los números dicen que esto no es solamente inversión, los números claramente dicen que tuvieron recursos y no lo ocuparon, 27% a septiembre. Eso es impresentable. Es impresentable. Pero además tenemos un montón de problemas en otras áreas. Sí, voy a entrar eso al tiro, solo para aclarar. Cuando le preguntan a la ministra por qué ese 27%, ella lo que explica es que siempre el primer semestre de todos los años es de baja inversión y que esto se acelera avanzando el año y que ella cree que van a llegar a un 85% de ejecución. Que bueno, dice, bueno, es harto. Pero tiene razón, pasa que, y le pregunto porque usted siempre ha estado en las comisiones de salud, usted además es médico de profesión, entonces entiende lo que está hablando y conoce los gastos, los costos, en fin. ¿Esto pasa siempre que la ejecución del primer semestre es más baja y que se caza el presupuesto en el segundo semestre? Sí, la ejecución del primer semestre es más baja, eso es cierto. Pero tener un 27% a septiembre, faltando tres meses para que se termine el año, esa cuestión no la habíamos visto nunca. O sea, para que nos hagamos una idea, el 2013 a agosto, no a septiembre, a agosto ya llevaba el 45% del presupuesto ejecutado. Para que nos hagamos una idea. Entonces, pero esto no es solamente inversión, esto es que uno se encuentra con que la lista de espera auge y no auge aumenta. Con que se encuentra con que a pesar de la cantidad enorme de recursos que se inyectan, la deuda hospitalaria aumenta a niveles históricos. Mire, yo me acuerdo que cuando llegó la deuda en el gobierno anterior de 117 mil millones, que fue el pic del gobierno anterior, el senador Girardi, el diputado Castro, el diputado Núñez, dijeron que esto era un escándalo, que era la deuda más terrible de la historia del mundo. Y hoy día tenemos 246 mil millones con 74 mil millones inyectados por encima. Que van a llegar a 300 y tantos mil millones, que si no fuera porque Hacienda le está poniendo por debajo, no bajaría a nada. La ministra se comprometió en 150 mil millones. Yo creo que eso es imposible a menos que no estén devengando las facturas. Es decir, que literalmente las estén escondiendo en un cajón. Para evitar decir que están endeudados en más de 200 mil millones a pesar de todos los recursos que le han inyectado. Puede ser una pregunta muy simple, pero uno se pregunta, digamos, si tiene una cantidad... Yo sé que la plata del presupuesto no es llegar y, ah, era agarro para esto, para... No, 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 todo tiene su ítem y uno puede sacar de una cosa para poner a otra, porque son más adversación de fondos públicos, en fin, entendiendo eso. Pero teniendo toda esta plata, teniendo otros problemas ahí, me imagino que parte de esa plata también era para saltar parte de la deuda hospitalaria, ¿o no? Es que en estricto rigor yo no puedo ocupar la plata de inversión para pagar deuda hospitalaria. Pero dentro de la plata que está todavía ahí, a propósito de que se ha ejecutado solo un 27%, ¿hay parte de los ítems de deuda hospitalaria que no se han traspasado? ¿Y están en esa burocracia o no? Eso sí que se ha traspasado, pero es totalmente suficiente. Se traspasaron el primer semestre 74.000 millones y, a pesar de eso, llegamos a 246.000. Hacienda comprometió a traspasar 100.000 millones más, que entiendo que una parte es de lo que le sacaron de inversión, que volvieron al tesoro público y que ahora la están como reinyectando. Una cosa así, una figura bien de bicicleta. Y se supone que con esos 100.000 millones van a bajar la deuda y llegar a 150.000, es decir, más que lo que era la deuda más terrible histórica en el gobierno anterior. Pero lo complejo de la deuda es que no es un número. Es que significa que hay hospitales que no compran insumos, que hay hospitales que no pueden tener los medicamentos, los exámenes, que no pueden contratar a las personas. Es decir, hay una enorme implicancia en la ciudadanía de esa deuda. ¿Y por qué llegamos a una deuda como esa? Esa es una buena pregunta, porque fíjese que cuando uno ve los números no se encuentra con mayores prestaciones. Este es un año que ha sido particularmente benigno, que no fue un invierno que nosotros viéramos duro. Y sin embargo vemos cosas sorprendentes. Aumenta la deuda de forma importante, vemos que las prestaciones no, que la lista espera también, auge, no auge. Nos prometen 19.000 cirugías para sacar personas no auge de aquí a fin de año. Y nos cuentan que el 27 de octubre llevan 13.000, pero de esas 13.000 las reales son solo el 59% operadas, porque el resto las sacaron de forma administrativa. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿dónde se están gastando realmente los recursos? Porque si no mejora el auge, si tampoco el 2016 vamos a tener canastas más complejas. Porque no sé si usted sabe que la directora de FONASA en su presentación dijo que no están los 6.000 millones para mejorar las canastas auge. ¿Qué significa eso? Significa que por ejemplo no mejora la radioterapia en cáncer de colon, que la nefrectomía cadáver para que haya trasplantes de los insuficientes renales crónicos tampoco está, etc. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando con este ministerio? Que no disminuye la deuda, que no mejora los tiempos de espera, aumentó de 65 días promedio a 86 días promedio la espera en las enfermedades auge. Entonces, ¿dónde está esa plata de deuda si yo no la veo reflejada mejor atención y mejores prestaciones para la gente? Y esa es la pregunta del millón de dólares.